Vale, en este vídeo tenemos un espacio vectorial sobre z sobre pz de dimensión n y la pregunta es, ¿cuántos subespacios de dimensión m tiene v para un m menor o igual que n? Vale, entonces, queremos ver cuántos subespacios v doble de v tienen dimensión m Vale, entonces que un subespacio tenga dimensión m significa que v doble está generado por m vectores linealmente independientes de v Digamos v1 hasta vm Vale, entonces una primera pregunta es ¿De cuántas formas podemos escoger en v m vectores linealmente independientes? Pues vamos a ver Para este primer vector, ¿cuántas posibilidades tenemos? Pues queremos un vector linealmente independiente, pues puede ser cualquiera de los vectores de v, salvo el vector nulo V, en v hay p a la n elementos, o sea que para v1 tenemos p a la n menos un posibilidades El siguiente, el v2 Voy a poner por aquí el v2 Voy a dejar más espacio para poner el v2 1, v2 hasta vn Ahora, v2 tiene que ser un vector que sea linealmente independiente de v1 Esa es la única restricción que tenemos Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Pues a ver, en v hay p a la n vectores Y de ellos, ¿cuántos no nos sirven? Pues no nos sirven los múltiplos de v1 ¿Y cuántos múltiplos de v1 hay? Pues el cuerpo tiene p elementos, o sea que hay p múltiplos de v1 Es decir, para v2 tenemos p a la n menos p posibilidades Y así sucesivamente, para el v3 tendríamos p a la n ¿Y cuántos no nos sirven? Pues las combinaciones lineales de v1 y v2 Y de ellas hay p cuadrado Y así hasta que el vn puede ser cualquiera de los vectores de v Salvo los que son combinación lineal de v1, v2 hasta vn menos 1 Y de esos hay p Vale, perdón, aquí el v doble es de dimensión m O sea que esto es v sub m Vale, entonces es p a la m menos p a la m menos 1 Vale, entonces este producto es El número De Subconjuntos Linealmente independientes De v De cardinal n De, perdón, de cardinal m Muy bien Ahora, ¿es este el número de subespacios de dimensión m? No, no lo es porque puede suceder que subconjuntos distintos generen el mismo espacio vectorial Por ejemplo Si consideramos z3z por z sobre 3z Esto es un z sobre 3z Espacio vectorial De dimensión 2 Y aquí ¿qué sucede? Pues que el subespacio generado por el vector 1, 0 Y el subespacio generado por el vector 2, 0 Es el mismo Bien, entonces la pregunta es ¿De cuántas formas ¿Vale? ¿Cuántas bases tiene este subespacio V doble? ¿Vale? Esa es la pregunta Voy a borrar este ejemplo Y voy a responder a la pregunta De, ¿cuántas bases Tiene un subespacio de dimensión m? O dicho de otra forma ¿Cuántas bases tiene un espacio vectorial de dimensión m? Bueno, el argumento vuelve a ser el mismo ¿Vale? Ahora tenemos v doble ¿Vale? Estamos en esta situación Tenemos v doble Un espacio vectorial de dimensión m ¿Cuántas bases tiene? Pues el primer vector Puede ser A ver, como v doble Tiene cardinal p a la m El primer vector de la base Puede ser cualquiera de los vectores de v doble Salvo el nulo El vector nulo no puede ser Un miembro de ninguna base El segundo vector de una base de v doble ¿Cuántas posibilidades tenemos para él? Pues puede ser cualquiera Salvo Los p múltiplos De El primer vector de la base Así sucesivamente Hasta que El mésimo vector Puede ser cualquiera de los vectores de v doble Salvo Las combinaciones lineales de los m-1 vectores anteriores Y de ellas hay p a la m-1 Es decir, este número Es el número de bases De un z sobre p z espacio vectorial Z sobre p z espacio vectorial De dimensión m Vale, entonces ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Cuál es el número de subespacios de dimensión m? Voy a pasar a una nueva página Entonces El número de subespacios De v de dimensión m Es igual a A ver ¿Qué hemos hecho? Pues Por un lado Si teníamos un subespacio v doble De dimensión m Lo que hemos contado ha sido Vale, un subespacio de dimensión m Estará generado por M vectores linealmente independientes Eso es este número Es el número de subconjuntos Linealmente independientes De cardinal m Bien, ahora lo que sucedía Es que una vez que teníamos Uno de estos subconjuntos Linealmente independientes De cardinal m Es decir Lo que sucede es que hay En general Pues hay muchas posibilidades Muchos de estos subconjuntos Que generan el mismo Subespacio de dimensión m ¿Cuántas? ¿Cuántos? Pues tantos Como bases Tenga un espacio vectorial Por eso Tenemos que dividir Por el número De bases De un zeta sobre pz Espacio vectorial De dimensión m Y ahora Ya simplemente Sustituyo esto Por los números Que me han aparecido antes El numerador Hemos dicho que era P a la n menos 1 Por p a la n menos p Hasta p a la n menos p P a la m menos 1 Y el denominador Pues era P a la n menos 1 Por p a la n menos p Hasta p a la n menos p A la n menos 1 ¿Vale? Y esta es la respuesta A la pregunta Bien, entonces En relación con el vídeo anterior En el vídeo anterior Decíamos que Este grupo El llamado Grupo abeleno elemental De orden p a la n P a la n ¿Vale? Un producto directo De n copias Del grupo cíclico De orden p Es un zeta sobre pz Espacio vectorial De dimensión N Y sus subgrupos Son precisamente Los subespacios vectoriales De este Espacio vectorial Así pues Lo que hemos hecho Nos sirve para estudiar Los subgrupos De este grupo Y para decir Cuántos subgrupos Tiene de cada orden Por ejemplo De esta fórmula de aquí Se puede deducir Que Que este grupo Z2 por C2 Tiene exactamente Tres subgrupos De orden 2 O que C3 Por C3 Tiene exactamente Cuatro subgrupos De orden 3 O en general Bueno Más generalmente Que El producto directo De los grupos cíclicos De orden p Tiene p más 1 Subgrupos De orden p ¿Vale? Estos son los casos ¿Vale? Para estos casos Pues Hubiera sido más fácil Hacerlo a mano ¿Vale? Es decir Tratar el grupo Suelto No considerar No considerar este resultado general Pero Ya las cosas Para Por ejemplo Digamos C5 por C5 por C5 ¿Cuántos subgrupos Tiene ese grupo De orden 5 al cuadrado? Pues eso yo Automáticamente No lo vería ¿Vale? Tendría que pensarlo De esta forma O bien Mirar la fórmula Y aplicarla Para contar el número De subgrupos ¿Vale? Entonces Lo he dicho En este caso Para este grupo Abeleno Elemental La mejor forma De estudiar Sus subgrupos En el caso general Este de aquí Es mediante El álgebra lineal